¡Buenos años el día de hoy! Chicos, felicitaciones. Vamos a colocarnos las mascarillas, por favor, para recibir la devolución del jurado. Hoy, a partir de esta fase, de esta segunda etapa de competencia, Dani Mesa va a tener el voto secreto en toda la segunda ronda. Así que, vamos a lo que es la devolución y calificación de Anita, por favor, adelante. Muy buenas noches, Rubén y Sauri. Feliz cumple, Sauri. Espero que estés pasando súper bien. Hola, el profe Humbert, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te va? Hola, Anita, ¿cómo estás? Te quiero contar que estás haciendo un trabajo excelente acá con este dúo. Estoy muy contenta en verles más seguros, más sueltos. Sauri, te noté súper concentrada durante toda la presentación. Para mí eso fue perfecto. Te quiero decir que esa concentración, cada segunda concentración, valió la pena porque ambos estuvieron súper afinados, súper dulces. Voces divinas. A mí me gustó bastante esta presentación. Felicidades, chicos. Gracias, Anita. Muchas gracias. Calificación, Anita, por favor. Vamos a ver cuánto. No se olviden de la calificación, por favor. Lo más importante. Están esperando los participantes. Vamos a ver cuánto les pone Ana. Un 3,5 de Ana. Vamos ahora sí al voto secreto de Dani. ¿Qué te pareció? Muy buenas noches, Rubén, Sauri, querido convertico. Buenas noches, Ana. Hola, hola, mi amigo. Bienvenido nuevamente a este escenario majestuoso del Canta Conmigo Paraguay. Y quiero celebrar que ustedes entraron al escenario muy tranquilos, seguros. Me sumo a lo que dice mi compañera Ana. Me gustó también la mezcla, el mix entre ustedes, entre las voces. Porque es súper delicado el trabajo de dúo que hicieron. Se notó eso y se notó también en la interpretación. Me gusta mucho la proyección de voz de Rubén. Tiene una proyección muy linda en la emisión de tu voz, Rubén. Me gustó mucho eso. Ahora, cuidado un poquito con la afinación de los dúos. De repente se iba un poco para arriba la afinación. Cuartitos de tono y todas esas cosas. Y cuidado con el manejo del micrófono. Traten de utilizar, de no tapar, digo, la cápsula. Porque al tapar la cápsula se pueden producir acoples. Y también, qué sé yo, la voz no sale como tiene que salir. Así que cuidado con esos detalles. Fue una excelente presentación. Felicitaciones por haberse comido al escenario esta noche. Gracias. Y voto secreto cocina nuestra escribana Rosalba Portillo. Vamos a ver, Chirola, ¿qué te pareció, por favor? Feliz cumpleaños, amiga. Gracias. De acuerdo con mi compañero, se notó la seguridad. Cómo pisaron el escenario, tranquilos. A pesar de que adentro pueden estar pasando muchas cosas, ¿no? A mí, Sauri, me encanta tu voz. Me parece que tiene mucha personalidad. Tiene una melancolía, una tristeza casi que le hace muy original. Más allá de lo técnico, me gusta como lo que me genera. Igualmente, tu compañero, la verdad, que canta muy bien. Esos vibratos son re difíciles también ahí de entrada. Ahí como que me asusté para ver para dónde iba. Y la verdad que lo lograron también. Felicidades, Umber. Gracias, Chiro. Gracias, bro. Fuerza. Bueno, vamos a ver la calificación de Chiro. Un 3,8 de Chirola. Y vamos sumando. A ver qué le pareció a Techi, por favor. Adelante, Techi. Hola, chicos, ¿cómo están? Adelante, Chico. Uy, yo saben que yo los amo. Muchas felicidades, corazón. Mira, Sauri, voy a empezar contigo. Porque la verdad, Rubén, yo te voy a decir, bueno, iba a empezar con ella, ya me voy contigo. Ay, que todo me quiero ir contigo, pero no, señorita, concéntrese. Sauri, voy contigo. La verdad, te voy a decir una cosa, Sauri. Yo no me encantó. ¿Sabes por qué no fue así como? Yo esperaba, como que esperé mucho más de ustedes, la verdad. Porque como me dejaron con la boca abierta en la primera presentación, yo dije, no, ahorita van a venir con todo. Sí estuvo súper, Humbertico, la verdad, te rifaste en cuestión los juegos, los melismas que hicieron. Estuvo súper difícil el tema. Cabe destacar, o sea, el grado de dificultad fue grande, la verdad. Eso sí, lo reconozco. Lo que me pasó contigo, Sauri, es que te sentí al contrario, un poquito apagada. La vez pasada, te sentí más segura. O sea, no sé si algo te pasó. Yo lo único que te puedo decir una cosa, mami, ciérrate a oídos sordos, por favor. Porque tú brillas solita, así que que no te afecte en absoluto la voz que tienes tú. Porque es impresionante. Tienes un registro de voz muy, muy amplia. Entonces, concentrada, por favor, con eso. Porque también la afinación se te fue porque no estuviste tan perfecta que, digamos, ¿me entiendes? Pero al contrario de Rubén, que la verdad yo soy fan tuyo y lo hiciste excelente, papi. Así que ánimo. Para la próxima yo quiero que me vuelvan a sorprender, porfa, ¿sí? Nada más eso. Gracias. Gracias. A ver, 3,2 de Techi, entonces, y hacemos ya la sumatoria. ¿Qué es el melisma, Techi? Cuando hablás de los melismas, Techi querida, ¿qué es el melisma? ¿Qué es el melisma? Los melismas son como los riff que hacen, o sea, de todo ese, los tonos, los cambios que hacen de bajar, subir, o sea, en el mismo, ¿me entiendes? Entonces, eso es como los melismas. Todos los juegos, los adornos que se pueden hacer en una canción. Y eso lo hicieron en dúo, que es súper difícil. O sea, de verdad, es mega, hiper difícil. O sea, una puede lucirse, un melisma lo puedes hacer tú solita, increíble, los adornos, pero a ver, que te siga la segunda voz a ver si puede hacerlo perfecto, es difícil. Las figuras melódicas, las figuras melódicas, los colores, el sabor, la chispa, donde uno va jugando ahí. Podemos llamarlo floreo también. Ah, eso te iba a decir, el floreo, el famoso floreo. El famoso floreo que se dice popularmente. Ah, los melismas. Mira, vamos aprendiendo, ¿eh? No, 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 no.